¡Hola! Continuamos con un nuevo tutorial de Spark AR y portales. Es que últimamente crear portales se ha vuelto muy interesante para mí. Estoy pensando constantemente crear cosas más realistas e interesantes. Por eso, en este tutorial, te explicaré cómo transformar una simple foto en un ambiente 3D para crear portales. Usaremos Blender, Stable Diffusion, ControlNet y por supuesto, MetaSpark. Como siempre, ya sabes, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que necesitamos es elegir la escena para simular la experiencia. Yo usaré este pasadizo para crear el efecto. Se podría decir que es el proceso base para crear la experiencia. Es una imagen simple donde podemos ver espacios bien delineados. Los modeladores 3D podrán crear escenas más potentes, pero nosotros vamos a crear algo básico. Primero, crearemos el interior del portal. Para este caso, usaremos una modificación de estilo de la foto que escogí. Para hacer eso, usaremos Inteligencia Artificial. Precisamente, ControlNet y Stable Diffusion. Hace unos días, lancé un tutorial sobre cómo usar ControlNet en Automatic 11.11. Se los recomiendo bastante. Abrimos el programa. Y aquí, activaremos ControlNet. Arrastramos la imagen que tomamos al inicio. Seleccionamos el modelo Cani. En la parte de arriba, cambiaré las dimensiones para igualar el tamaño de la foto original. Y finalmente, escribiré un prompt. Quiero crear un portal al estilo Van Gogh. Y generamos. Luego de un tiempo, tenemos la imagen. Quedó bien. Probaré con otro ejemplo. Quiero tener una foto al estilo de la noche estrellada. Y acá lo tenemos. ¿Qué te parece? Creo que me quedaré con la primera. Y ahora vamos hacia Blender. Blender nos permite crear un montón de experiencias 3D, tanto para realidad aumentada como para realidad virtual. Muchas veces, es necesario pasar por este programa. Para lograr nuestro portal más realista, necesitamos convertir nuestra imagen 2D en un escenario 3D. Es decir, vamos a simular profundidad y espacio. Para eso, usaremos un programa llamado F-Spy. F-Spy es un programa open source que permite trabajar con la cámara 3D para crear experiencias potentes. Es decir, en la foto, vamos a decir dónde está la pared, dónde está el techo y así dar perspectiva a las cosas. Y obviamente, con esta información, ya trabajar en un proyecto 3D. Descargamos la última versión. Descargamos la última versión. E instalamos. Descargamos la última versión. Y por supuesto, también necesitamos importarlo en Blender. Para eso, usaremos un plugin. También lo descargamos. Ahora sí, vamos hacia Blender. En Blender, entramos a Preference. En Add-on, vamos a instalar. Seleccionamos nuestro plugin. Y esperemos que cargue. Acá aparecerá. Finalmente, seleccionamos. Genial. Ahora, cuando vamos a importar, debe aparecer esta extensión. Ya tenemos el kit instalado. Ahora sí, podemos trabajar con F-Spy. Arrastramos la imagen. Cambiamos el primer eje. Cambiamos de X a Z. El punto verde lo dejamos en Y. Movemos estos ejes de manera manual. Lo importante es que indiquemos la profundidad y la altura. De esta manera, se genera información para la cámara virtual. Arrastramos este elemento en el centro. Para dar más información de la distribución. Luego, agregaremos una distancia referencial del eje Z. Listo. Con esta información, vamos a guardar el archivo. Entramos hacia Blender. Aquí borraremos la cámara actual e importaremos nuestro archivo. En formato F-Spy. Acá se ve nuestra imagen. Si mueves la escena, perderás la visión de la cámara. Así que presiona el número 0 cada vez que quieras trabajar. Agregaremos un cubo mesh. Reducimos su escala con S. Luego, vamos a Edit Mode. Cambiamos la vista a Viewport. Y por supuesto, dejamos nuestro Select Mode en Wireframe. Será mucho más fácil de trabajar con esta opción. Y comenzamos a mover. Vamos a transformar el cubo hacia una escena con profundidad. Vamos a transformar el cubo hacia una escena con profundidad. Ya va tomando forma, aunque no lo veas. Ya va tomando forma, aunque no lo veas. Cambiamos el Select Mode. Para tomar esta parte. Y aumentamos la profundidad. Ajustamos. Ahora seleccionamos la parte delantera. Y luego borramos. Esta es la primera parte. Ahora ya podemos agregar la imagen para comprender mejor el escenario. Entramos a Material Properties. Trabaja esta parte en Edit Mode. Asignamos el único material. Vamos hacia V Editing. Y luego agregaremos la imagen que generamos con Control Net. Ahora vamos hacia Shader Editor. Aquí usaremos Image Texture. Lo conectamos. Mencionamos nuestra imagen. Para poder visualizarlo, cambiamos el Viewport. Acá está el material, pero aún falta ajustar. Vamos a modificar propiedades. Aquí elegiremos V Project. Conectamos el V Map. En Object, agregaremos nuestra cámara F-Spy. Ahora tiene más sentido. Ajustamos el eje X y Y, según la dimensión de la imagen que hemos utilizado. Agregaré un modificador, Subdivision Surface. Lo pondremos en modo simple. Y luego aumentaré el Level View, así como también el Render. Ahora se ve mucho mejor. Nos toca seguir editando. Creo que es mejor alargar la parte frontal, para que tenga mejor calidad. mejor apariencia en Spare AR. No es lo mismo hacer cinemática que crear un filtro para realidad aumentada. Mueve todos los ejes hasta tener un buen resultado. Ahí va quedando mejor. Te recomiendo que en Levels View se quede en 6. Si lo dejamos en 9, pesará mucho más el archivo. Lo exportamos en formato GLB. En la opción Geometry, seleccionaremos Aplicar modificaciones. Y guardamos. Nuevamente abrimos Blender. Y esta vez para crear el agujero por donde veremos la nueva realidad. Es decir, el espacio para generar la oclusión y ver el pasadizo al estilo Van Gogh. El cubo original que aparece en Blender le vamos a reducir sus dimensiones. Quiero que sea lo más delgado posible. Luego, en Edit Mode, vamos a usar la herramienta Loop Cut, para dividir el cubo en varias partes. El objetivo es poder eliminar el centro del cubo para dejar un vacío. Listo. Lo exportamos en formato OBJ. Ahora sí, vamos hacia SparAR. En MetaSpark, crearemos un proyecto Sharing Effects. Lo primero que crearemos será el Plane Tracker. Luego importamos nuestro archivo 3D. Lo agregamos dentro de la jerarquía del tracker. Ajustamos el objeto. Sobre todo, creo que haré que el modelo tenga más profundidad. Ahí está. Imagínate caminar por este espacio. Es tu pasadizo al estilo Van Gogh. Ahora agregaremos nuestro recuadro del portal, que es en formato OBJ. Lo posicionamos dentro de la jerarquía del tracker. Lo ajustamos de tal manera que funcione como si fuera un portal pequeño. Para hacer la magia, vamos a cambiar el modo del material. Primero, lo convertiremos en Shader Flat. Luego, el Blend Mode será Alpha. Finalmente, le bajaremos la opacidad. Listo. Acabamos de crear la ilusión del portal. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá está nuestro portal. Estamos viendo el pasadizo en el mundo real. Y si vemos por el portal, veremos el pasadizo con otro estilo visual. Entramos. Ya estamos en otro mundo. Sería genial agregarle geolocalización. Y eso lo podemos hacer con otra herramienta. Inclusive, lo podemos trabajar con WebAR. Cuéntame, ¿qué plataforma te gustaría experimentar para hacer esto? Estaré leyendo sus comentarios. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. No te olvides que estaré dejando mis archivos en mi Patreon. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.